Eran cerca de 3.840 personas entre artistas y trabajadores los que el Cirque du Soleil despedirá tras la decisión adoptada este lunes de acogerse a quiebra debido a las dificultades que ha enfrentado la compañía de espectáculos por la pandemia del coronavirus. Hasta antes de la aparición del COVID-19, la compañía canadiense operaba en todo el mundo, 44 espectáculos que debieron ser forzosamente interrumpidos. Catalina Vega, bicampeona latinoamericana de freestyle fútbol, fue la primera chilena que participó de los shows del Cirque du Soleil. Messi 10 se centró en la vida de Lionel Messi. Es muy triste noticia lo que está viviendo, son 3.500 trabajadores, pero de esos 3.500 trabajadores hay que pensar que hay familia detrás. Realmente sé que es un golpe muy, muy bajo, pero el Soleil lo que está buscando y está apelando también en buscar nuevas alternativas para poder salir adelante y volver más fuerte que nunca. La compañía canadiense con sede en Montreal, que ha presentado en innumerables ocasiones sus espectáculos en Chile, establecerá dos fondos por 20 millones de dólares para compensar a su personal y a los contratistas. A futuro la intención de la empresa es volver a contratar a la mayoría de sus empleados despedidos cuando las condiciones económicas lo permitan. Sé que el Soleil se va a poder reinventar y vamos a volver lo más pronto posible. Claramente estamos esperando de que pase esta pandemia para comenzar de nuevo, para reactivarnos y esto hasta que no se calme no podemos hacer mucho, como también muchas empresas de entretenimiento lo deben comprender igual que nosotros, en una situación supamente difícil, pero sé que lo vamos a superar y vamos a salir adelante. En el caso de Catalina, la chilena que participa del Cirque du Soleil, la medida de quiebra de la compañía no la afecta en lo personal, ya que su contrato es de una empresa externa. Los hermanos Power Peralta trabajaron dos años en Las Vegas en Cirque du Soleil, deslumbrando en el show Michael Jackson One. Raúl y Gabriel realizaron más de 500 presentaciones en la compañía. Ver que hoy en día la compañía quiebra, ver que esa magia se apaga, ver que los escenarios tan mágicos de Soleil no van a estar abiertos por un largo tiempo, por un lado me da pena, mucha pena, tengo muchos amigos que siguen trabajando ahí, no solo bailarines, no solo artistas, sino que técnicos, gente de vestuario, de maquillaje. Por lo tanto, es bien triste lo que pasa. Dentro de los próximos 45 días, según establece el proceso de quiebra adoptado por la compañía canadiense, se presentarán ofertas por Cirque du Soleil y la ganadora será decidida por el Tribunal Superior de Quebec. La reestructuración permitirá a futuro volver a disfrutar de los maravillosos espectáculos que han asombrado a millones en todo el mundo.